Música Bienvenidos a Look TV, una edición más de este programa en donde como todos ustedes saben ya se acerca el fin de año y surgen muchas inquietudes en donde ir a compartir en familia, los convivios, que dar de regalo a esos seres tan especiales para estas fechas y aquí en Look TV te vamos a dar las mejores recomendaciones de donde ir y que comprar y aparte de eso les queremos comentar de que ya salió la última edición de Otoño-Invierno 2012 de la revista de Look Magazine si no la puedes encontrar en cualquiera de los puntos de distribución ya sabes que también la puedes descargar en línea ¡Arrancamos! Y hoy decidí que nuestro punto de encuentro fuera aquí en Choco Chic, un lugar espectacular que como pueden observar tiene un amplio salón para poder venir a celebrar no solamente convivios, puede ser también algún baby shower, algún, bueno, puede ser primera comunión lo que ustedes quieran aprovechar para estas fiestas de fin de año, vengan aquí a Choco Chic está espectacular este salón y aparte de eso cuentan con boquitas dulces, boquitas saladas, platillos espectaculares súper ricos para venir a aprovechar con la familia, con sus amistades, con las personas del trabajo que son tan especiales para uno y que para estas fiestas de fin de año pues qué mejor que venir aquí a Choco Chic ahora sí seguimos con más de Look TV Si eres de las que les gusta decorar su hogar acorde a la ocasión Home and Lining te presenta su colección de manteles y toallas Celebration 2012 para que en este fin de año presumas con las visitas y vale mencionar que es de las únicas tiendas que ofrece manteles para mesa cuadrada de 8 personas Si quieres los manteles de temporada navideña para decorar tu hogar y tu mesa en estas fechas de Nochebuena recuerda buscar Home and Lining en Paseo Callalá y Metro Plaza Las Luces Home and Lining, made for your home Y una marca que ha logrado posicionarse muy bien en el mundo de la moda es Steve Madden y gracias a sus franquicias ha llegado aquí a Guatemala en el centro comercial Miraflores y además también en Oakland Mall Vamos a conocer un poquito acerca de esta exclusiva marca como lo es Steve Madden Steve Madden y su visión de darle a la mujer una manera única de expresar su individualidad a través de estilos exclusivos ha impulsado sus diseños al frente de la industria de la moda Zapatos y accesorios llenos de brillo y diseños super trendy es lo que Steve Madden propone para las mujeres en la temporada Fall 2012 Boots Madness las botas son un must have en esta temporada y Steve Madden ha recreado las tendencias preferidas por famosas y street stylers exclusivamente para nosotras dentro de la elección de las famosas se encuentran las botas Candens un modelo super stylish que supera las rodillas mientras que street stylers prefieren optar por algo más cómodo las botas del combate las batel son el mejor modelo para esta época y te harán lucir siempre muy atractivas visítanos en nuestra tienda Steve Madden en Oakland y Miraflores y resalta tu estilo con estas botas que están tan de moda y si en nuestra lista de regalos se encuentra ese ser tan pero tan especial para nosotras las mujeres como son los caballeros de la casa recomiendo una marca que los viste para la ocasión perfecta Emporium nos sorprende cada día tanto con su marca y nuevas tiendas como con los nuevos productos de alta calidad como solo un experto puede hacer Emporium reinventa la Navidad sí, y ahora para los más preppy llegan estos maravillosos sacos e-casual son modelos slim fit ajustados, perfectos con tejidos ricos en lanas finas cálidos y detalles exquisitos seguro se van a ver guapísimos un clásico de siempre pero sofisticado y esencial perfecto para lucir en estas navidades como un auténtico caballero como el rey de la casa puedes encontrarlos en los centros comerciales de Miraflores, Peri Roosevelt, Oakland Mall, Pradera Shela, Portales y Montúfar no dejes de visitar Emporium y seguimos con mucho más de Look TV les quiero comentar de que Guatemala como todos nosotros sabemos es un país pues bastante bendecido con gente muy linda pero por otro lado también hay muchísimas personas que necesitan de nuestra ayuda y es por eso que tengo la oportunidad y el honor de encontrarme con Isabel Arzú ¿cómo estás? gracias bienvenida a Look TV muchas gracias por la invitación para mí este proyecto nació por eso porque ya era hora de yo hacer algo propio ya no solo seguir las huellas de mis papás mira Give es un proyecto que nació ahorita está empezando como una tienda en donde cada producto que tú compres en la tienda está padrinando a una fundación que está trabajando en pro de algún problema en Guatemala cuando empezó Give yo quería formar una fundación pero cuando me encontré con tantas necesidades en Guatemala es bien difícil poner el alfiler en que te quieres enfocar entonces quería buscar una forma de poder ayudarlas a todas y poner un granito de arena en todas y poder involucrar también a la gente que nos está viendo a la gente que quiera comprar que no precisamente tiene el tiempo para ser voluntario o tal vez no tiene tampoco los recursos para que le sobran al final del mes para dar una donación grande es muy fácil llegar y comprar en el mismo precio que vas a encontrar los productos en cualquier otro lugar pero siempre donando a una institución en algo específico así es, la tienda ahorita actualmente está online únicamente estamos pensando abrir la tienda física ya en enero ahorita para aprovechar los meses de final de año pues lanzamos la tienda online con entrega a domicilio en Give no solo estás ayudando a una fundación que realmente lo necesita sino que también estamos promocionando a nuestros mismos artistas ingresen a Give, está apareciendo la dirección en pantalla compren sus realos de navidad van a estar ayudando a miles de guatemaltecos y guatemaltecas que realmente lo necesitan así es que muchísimas gracias de verdad que sí y nosotros continuamos entonces con mucho más aquí en Look TV A nosotras las mujeres nos fascina consentirnos y comprarnos de todo pero ¿quién dice que para ellos tampoco hay diferentes opciones para que luzcan muy guapos? es por eso que en Vélez les proponemos estos diferentes estilos de zapatos, de maletines, de billeteras para que ellos también luzcan muy bien Mi cabello y mi maquillaje siempre lucen espectaculares a la hora de grabar Look TV gracias al salón de belleza de Hair Scandals te atienden de maravilla como todas unas princesas ahí van a poder encontrar no solamente este tipo de servicios sino que también manicure, pedicure, faciales bueno, masajes relajantes, deliciosos todo esto y mucho más en un solo lugar Hair Scandals y como siempre quisiera agradecer a la tienda de Marella una ropa espectacular como siempre me viste para todos los segmentos de Look TV les quiero comentar de que las lentejuelas están muy de moda y este vestido que estoy luciendo está espectacular para poder celebrar estas fiestas de fin de año para navidad, como para año nuevo para cualquier convivio, si estás buscando el atuendo especial pues las invito a todas chicas que vayan a Marella porque van a quedar fascinadas y todas nosotras tenemos que estar ya listas y preparadas para recibir el año nuevo con mucho glamour con mucho estilo y por supuesto espectaculares que tal si nos vamos a conocer la tienda de Valerdi que nos ofrece diferentes diseños y estilos de vestidos para recibir el año nuevo como se debe y nos encontramos en la época más linda del año en donde hay muchas fiestas, convivios, graduaciones y bodas y a nosotras nos encanta lucir muy bien es por eso que les voy a recomendar a que vengan a conocer la tienda de Valerdi ubicada en la 20 calle de la zona 10 y también aquí en Plaza Futeca con vestidos espectaculares como están viendo a mis espaldas tanto largos como cóctel ideales para lucir en cualquier tipo de ocasión además cuentan con carteras, con cloches, con accesorios y zapatos para complementar tu outfit y que luzcas de lo mejor quieres conocer un poquito de lo que Valerdi les ofrece presten atención a estas cuatro opciones esta primera opción es un vestido cocktail one shoulder en color dorado de diseñador americano con tela gruesa que está muy de moda stretch ideal para alguna boda tanto de día como de noche también utilicé un clutch en color dorado y estos aretes que lo complementan a la perfección no dejes de buscar este vestido está espectacular opción número dos un vestido cocktail chemise tipo camisero con detalles de lentejuelas moradas que están muy de moda ideal para bodas o algún evento especial aretes plateados que lo complementan a la perfección opción número tres un vestido de diseñadora francesa Claudine Ham de Alice Paris con escote en la espalda que te acentúa una figura espectacular muy elegante y muy femenina un clutch plateado ideal para utilizar para cualquier fiesta y robar todas las miradas opción número cuatro vestido de encaje negro que viene muy de moda para el año 2013 corte de sirena con detalles de pedrería en la cintura una combinación de telas que lo hacen único y muy especial si quieren este o alguno de los vestidos que están viendo en pantalla no dejes de visitar Valerdi los datos están apareciendo en pantalla los zapatos son un complemento importantísimo para el atuendo de cualquier mujer ya se acercan las fiestas de fin de año como los convivios, las graduaciones en fin, si estás buscando un zapato elegante con diferentes estilos, tonalidades, colores para diferentes tipos de mujeres les recomendamos que vayan a More & Co una tienda donde van a poder conseguir ese zapato tan especial que estás buscando estas son algunas de las opciones que vas a poder encontrar en More & Co y desde Choco Chic me despido de todos ustedes de verdad muchísimas gracias por haber sintonizado una edición más de Look TV recuerden que la última edición de la revista de Look Magazine ya salió a sus diferentes puntos de distribución también les recomendamos que nos visiten en nuestro canal de YouTube Look Magazine GT no se lo pueden perder cada 15 días en el programa de Viva la Mañana por Guatevisión muchísimas gracias chao 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 Ponchí, ponchí, ponchí...